Muy buenas a todos gente, bienvenidos más a mi canal, hoy os traigo un nuevo vídeo y esta vez toca otra videoreacción, como no. Hoy voy a videoreaccionar al álbum de Melanie Martinez, Cry Baby. En mi anterior vídeo fue el comentario más votado de los tres que dejé para los cuales podía reaccionar, así que me he dicho, bueno, pues vamos a descubrir quién es esta artista y vamos a videoreaccionar a su música. No he escuchado absolutamente nada, pero absolutamente nada. Así que vamos a empezar con esta videoreacción dentro intro. Vale, tiene una voz muy dulce, ¿no? Es muy creepy, es muy tétrico, no sé. Suena especialmente raro, quiero decir, suena tétrico. De hecho me recuerda a algunas canciones antiguas de Fangoria, no sé por qué, me ha transmitido como un rollo así un poco macabro, tétrico. Y coño, mola, y encima es muy siniestro porque su voz es súper dulce y súper suave y suena muy tétrico. Y mola, me gusta, ha empezado, ha empezado guay. Volvemos a sonidos tétricos, tío. Qué creepy. Ese ritmo, me encanta lo creepy que suena, tío. Tío, suena muy bien. Me pregunto cómo sonará esta chica en directo, sí, 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 será igual de dulce su voz, o sea que probablemente miro algún directo. ¡Guau! ¡Qué cambio más dramático! Eso es muy... sexto sentido, tío. Lo dicho, tanto la primera canción como esta suenan muy tétricas, son como muy, no sé, muy tenebrosas, pero es que es súper kooky porque su voz es adorable, lo cual me gusta. Y la combinación es tan extraña que te hace sentirte raro, no sé, me estoy sintiendo raro, pero me gusta. Más instrumental, excepto la percusión. What the fuck? Oh, ya entiendo cómo va esta canción. Mola, mola, mola. Sí, 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 ya lo he pillado. La letra es bastante extraña, ¿no? ¿Really? Me ha gustado muchísimo como ha empezado la canción, de hecho ha sido como un plan, no hay percusión, hay unos oídos extraños de fondo, y de repente se ha escuchado como un pa y ha empezado a escucharse un sonido bastante progresivo, como que muy tecno, ¿no? No sé, no sabría cómo explicarlo muy bien, pero ha molado muchísimo, no sé, esta chica podría ser la reina de lo tenebroso, de lo tétrico, de algo por el estilo. Si no lo es ya, es que no tengo ni puta idea de qué eres, o sea, la estoy descubriendo ahora por primera vez, estoy escuchando por primera vez algunas de sus canciones porque no sé absolutamente nada de ella ni de dónde ha salido esta chica. Pero después de este vídeo supongo que me informaré un poco, indagaré por internet y veré quién es. What the fuck? ¿Por qué suena tan creepy? Me gusta tanto, tío. ¿Qué coño, tío? ¡Ah, hipnotiza el sonido de fondo! ¡Socorro! Necesito ver qué potencia vocal tiene esta chica, porque sí está siendo muy dulce y muy guay, pero necesito ver si tiene potencia vocal o no. We're a freak show. We're a freak show. Yes! Melanie Martinez, ¿quién eres? ¿Por qué escribes letras tan creepy? ¿Por qué tienes sonidos tan creepy en tus canciones? ¿Qué te sucede en la mente? Es que yo estoy seguro que escucho este disco de noche y me cago de miedo. ¿Todo el disco va a ser así de creepy, tío? Oh. Esto suena... guay. Suena muy guay. I'm not a little kid now. Watch me get big now. Escupo a name on the fridge now. With all your outside and toys. La 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 la. La 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 la. La 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 la. And always have to bring it up all the cheese. You're not my daddy and I'm not your dolly and your dictionaries destroy. Wow, 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 wow. I'm not your daddy, you're not my daddy. ¿Qué coño está pasando aquí? Ya creo que me estoy perdiendo un poco en la letra de esta canción. Tía, se ha sonado muy bien. Es que parece un bebé, tío. Aquí parece un bebé, de verdad. La mezcla de la música me recuerda algún pelín. ¿Os acordáis de estas cosas que teníamos de pequeños cuando éramos bebés? Obviamente no nos vamos a acordar porque éramos bebés, pero se lo hemos visto a otros bebés que es la típica mierda que da vueltas, que tiene cancioncillas y tiene sonidos así muy de xilófonos y tal. Suena muy, muy por el estilo, ¿no? Como que muy para bebés creepy, que están muertos o algo, no sé. El puto VR no está aquí, tío. Esto suena un pelín más alegre. ¡Maravilloso! ¿Qué coño es esto? Que es cuando se folla el cerebro con el cambio, tío. Me ha follado la mente con el cambio del verso al estribillo, ha sido brutal. Pero necesito algo más de ella, necesito que grite un poco, a ver cómo suena. No sé, de momento está siendo todo muy lineal, pero muy guay, por cierto. O sea, me gusta, me gustan muchos discos que seguro que volverá a escuchar. Otra de sonidos creepy por aquí. Esto es lo que necesitaba. ¡Oh, qué guay! ¡Oh! Yo solo digo que de momento tengo la canción favorita del disco y espero que siga así y me sorprenda con otra canción como esta porque ha sido espectacular. Me ha encantado. ¡Oye! ¡Oye! ¿Son trompetas los del fondo? No, no. ¡Eee! Eso sigue electrónico del fondo ahí. El grito de fondo, ¡guau! Eso con auriculares tiene que dar hasta miedo. Hay algo del final de la canción que quería destacar y es ese grito ahí que ha dado un mal rollito que flipas. Me ha encantado. O sea, esta chica es muy oscura, tío. Es oscura que flipas y da un mal rollito que flipas. Ya solo la portada del disco, es un pelín así mal rollera y ella, pues es que no le pongo cara porque a eso se distingue mucho la verdad, pero tía, pa'l puto psicólogo, ¿eh? Me gusta mucho como está empezando. Me gusta mucho como está empezando. Me encanta esta parte, flipa. Me encanta esta parte, flipa. Esta chica suena muy diferente al pop normal. Quiero decir, la podríamos catalogar como un pop alternativo porque, no sé, esto en la radio yo, por ejemplo, no lo he escuchado y escucho la radio a diario. Entonces, por eso quizá no la catalogaría como pop normal, pop comercial. Sería algo más alternativo, ya solo por el sonido que tiene el disco en general, por lo que estoy viendo, suena ya, pues sí, un poco más extraño. Wow. Esto está sonando muy a banda sonora, tío. Wee, Chuck, ¿quien quieres matar, tía? Ah. Esto me flipa, me flipa mucho. Wee. Ja, ja, ja. Milk and Cookies, una de mis nuevas canciones favoritas de este disco, sin duda. Suena genial. Gracias, vecinos, por joderme el vídeo. Sois muy amables. Si algún día queréis salir vosotros, vuestros coches y vuestros chillidos en YouTube, solo tenéis que decírmelo. Bueno, no, no, no tenéis que decirlo porque ya lo hacéis. De hecho, ya solo con el comienzo me ha encantado porque sonaba muy a, muy a típica canción que se hace para una banda sonora de una película y me ha encantado. O sea, cuando empieza a sonar así, me flipa, socorro. Creepy. Wow. Basic bitch, girl. She's getting on my nerves and you don't love her. Hey. ¡Suscríbete al canal! Estoy llegando a la conclusión de que este disco podría sonar en una cajita de música de estas antiguas Me gusta el ritmo Me gusta la frase de Did you do that pain is my grief? ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces con lo más jara que estoy yo de la cabeza tengo que ser una super buena persona Según esta chica El principio de la canción me ha follado todo el cerebro Ha empezado super, super creepy, super tenebroso, super cajita de música Y de repente, boom, y ya pues, tú sabes Pues te fuiste a la puta Ha sonado la alarma de incendios en la canción ¿Por qué? Es tremillo más raro, tío Ya ha sido hecho, tío Definitivamente este disco yo lo catalogaría como pop alternativo Bien, y pasamos a la penúltima canción ya Joder, se me ha pasado volando Que se llama Teddy Bear Teddy... Teddy Bear Me gusta como suena Me gustan los osos Ha, ha, ha 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 Snitched you up Put you together With cotton and thunder Ha, ha, ha Ha, ha, ha When you started talking Then you stink Saying the things you do to me I didn't care I didn't care Everything was so sweet Until you tried to kill me Wow Wow La instrumental me gusta Ah Siempre me espero que rompa y no rompe It's a great Now you love You are what When it is all over You're what Teddy Bear You were my Teddy Bear Everything was so sweet Until you tried to kill me Wow 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 En shock Wow O sea Menuda pasada de final para un disco No sé qué instrumento hay de fondo Pero es que suena muy medieval No sé por qué Esto me flipa Mucho Ay este disco se me ha hecho muy corto Y encima era el deluxe Tenía 16 canciones Socorro Sinceramente no me importaría escuchar algo más de esta mujer O sea que Decidme si tiene algo más que no haya escuchado Por favor ponedlo en los comentarios Y si se hace falta video reacciono a ello Porque me ha encantado Pero vaya con que lo escuche yo por mi cuenta Yo creo que sería suficiente No sé cómo analizar exactamente a esta artista Porque tengo miedo de ponerle la etiqueta de pop Porque suena muy alternativo Pero aún así suena un pelín pop Entonces podría ser pop alternativo Pero me encanta Me flipan los sonidos tétricos Que hay la letra Por lo que he podido escuchar más o menos También es bastante tétrica Me la quiero leer entera En plan todas las letras de las canciones Para entenderlo bien Y ver de qué va exactamente Porque joder suena bien Y como os he dicho No me importaría escuchar más cosas de esta chica Bien tengo algo que deciros En las próximas semanas os traeré unos videos Aparte de video reacciones Que serán algo diferentes Voy a hacer unos videos sobre unos artistas Y de esos artistas os hablaré de Para mi gusto personal Sus mejores discos Y mis 10 canciones favoritas De ese artista Quiero traer algo nuevo al canal Y no solo reacciones Pero también relacionado con la música Que es algo que me gusta muchísimo Quiero daros las gracias Por haberme recomendado a esta artistaza Porque me ha encantado Y necesito ponerme al día con ella A ver si tiene más canciones Si tiene videos de música Quiero informar un poco Porque este disco Probablemente vaya a sonar Más de una vez Hoy De camino al trabajo De camino a cualquier sitio De camino a donde sea Y nada Espero que os haya gustado Recordad darle me gusta Seguirme en Twitter Instagram Facebook Suscribiros Y todas esas parrafadas De siempre Que se suele decir al final De un video así Un placer haber estado otra vez Aquí para vosotros Y nos vemos en próximos videos Hasta luego